Cuasar TV, las noticias de Michoacán Se refugian en la iglesia del pueblo para protegerse de las balas de los criminales que operan en su región, temen por su vida y no lo ocultan. Son mujeres de Pareo, Sirimbo y Condémbaro, en Tancitaro, Michoacán, que dejaron todo en sus poblados para huir de la violencia. Ahora sí que todos los matan y van y nos los tiran al pie siendo familiares de uno y eso es que para que escambiente uno quién manda aquí y que ellos son los que mandan. Fueron asiladas en el albergue parroquial de la cabecera municipal Tancitaro tras huir de la violencia en sus poblados. Con información de Carlos Machorro, informa Cuasar TV. México le debe mucho a petróleos mexicanos y desde Michoacán, cuna del general Lázaro Cárdenas del Río, dijo que la reforma energética no es privatizadora sino modernizadora, señaló en Morelia Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía. ¿Qué mejor que Michoacán para reiterar aquí el mensaje que ha dado el señor presidente de la República, que la reforma energética no implica la privatización de Pemex? No es una reforma privatizadora en este sentido, sino que es una reforma fortalecedora y modernizadora de petróleos mexicanos. Joaquín Coldwell acudió en Morelia a la firma del convenio de donación de asfalto para la infraestructura carretera de municipios de Michoacán, donde entregó más de 2.000 toneladas de material y ofreció más apoyos para la entidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La falta de hidrocarburos, frente a inversión de 7 millones de dólares en México, señaló en Morelia Giovanni Aloytimeus, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. En rueda de prensa, dijo que esta inversión depende de la aprobación de la reforma energética en México. Hoy les puedo decir que hay más de 7 mil millones de dólares por parte de inversionistas mexicanos y extranjeros en aplicar en este país el momento en el cual tengamos nosotros la certeza y disponibilidad de hidrocarburo y de hidrocarburo a precio competitivo. Dijo que el sector industrial en México se encuentra en alerta ante la escasez y carencia de los hidrocarburos, ya que ha mermado sustancialmente su producción en varias ramas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En el país solo el 2.4% de los alumnos ingresan a carreras científica-técnicas y para elevar este número está trabajando el programa Adopte un Talento, comentó el doctor Alejandro Frank-Joel Flitsch del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y bueno, Pauta es una alianza entre investigadores, científicos, académicos, maestros de educación básica y media superior, los padres de familia, para fomentar el desarrollo del talento en los niños. El investigador explicó que Adopte un Talento se orienta a brindar apoyo desde el ámbito educativo, en ciencias y matemáticas e impulsar la enseñanza y aprendizaje. Asimismo, a dar apoyo a estudiantes de diferentes clases sociales y etnias, en particular a aquellos que posean interés y talento especial. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. En el marco de la Fía Mundial de Turismo Cultural 2013, se lleva a cabo una exposición y muestra artesanal en la Plaza Valladolid, con la participación de 98 artesanos nacionales y extranjeros, la cual permanecerá abierta hasta el domingo 24 de noviembre. En la muestra artesanal participan 62 artistas michoacanos de 32 comunidades, en las ramas de alfarería, madera tallada, textiles, guitarras, vidrio soplado, muebles, madera, fibras vegetales, entre otros. Los estados invitados son Puebla, Guerrero, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco, con 28 artesanos. Asimismo, mostrarán sus creaciones 8 artesanos extranjeros de Bolivia, Ecuador, Indonesia, Senegal, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. En contraste con el repunte que tuvo el buen fin a nivel nacional en Michoacán, las ventas bajaron un 15% respecto al año pasado, informó José Maldonado, presidente de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios de Turismo en Morelia. No es el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán, lo que podemos percibir nosotros como Cámara de Comercio hasta ahorita, estamos hablando por abajo de un 10, un 15% con referencia al año anterior. El presidente de la Canaco, Servitur, dijo que este fenómeno se derivó de varios factores, principalmente bajo el crecimiento económico que registró el Estado durante el presente año. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Del 27 al 30 de noviembre se llevará a cabo en Morelia el primer Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas, donde se estima la asistencia de 300 participantes. El evento dirigido a guías de turistas de Iberoamérica y México, promotores culturales, estudiantiles, maestros y profesores del turismo, tienen por objetivo enriquecer el acervo cultural de los asistentes y compartir experiencias a través de conferencias, talleres y recorridos en campo, así como generar creativas oportunidades de negocio con operadoras de turismo y demás profesionales del sector. El Congreso con valor curricular de 40 horas tendrá como subsedes los pueblos mágicos de Angangueo, Tlalpujagua y los santuarios de la mariposa monarca, patrimonio natural de la humanidad. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Dentro de los operativos de revisión de documentos, tanto de vehículos como de personas que presentan actitudes sospechosas, motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal interceptaron a un sujeto que llevaba en la cajuela de su vehículo nueve paquetes de marihuana con un peso aproximado de 140 kilos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 horas cuando los motociclistas realizaban su patrullaje de vigilancia y prevención sobre el periférico Independencia a la altura de la salida de Quiroga, cuando notaron una actitud sospechosa de un automovilista, por lo que procedieron a revisarle los documentos. Cuando los oficiales del agrupamiento de motociclistas de la SSP Estatal procedieron a la revisión, encontraron en la cajuela del vehículo los nueve paquetes envueltos en cinta canela, por lo que de inmediato procedieron a la detención del sujeto y al aseguramiento del automotor. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.